Realmente los productores siempre ven todo con optimismo. Este año lo que hemos tenido es una jugada en contra del campo con el tema de las lluvias desde el mes prácticamente de abril hasta que terminó el invierno, hasta julio. Bueno, ha llovido mucho más de lo normal. En Tandil eso se nota la diferencia entre la parte más alta y la parte que es más baja, sobre todo lo que linda con Rauch, Ayacucho, parte con Valcarce, que bueno, en toda esa zona muchos productores no han podido sembrar cosecha fina, ya sea cebada o trigo. Han hecho muy tarde los verdeos los que lo han podido realizar. Entonces, bueno, todo eso se nota. ¿Y las condiciones, digamos, macroeconómicas, desde los precios internacionales hasta las condiciones, digamos, que le puso este nuevo gobierno? Este nuevo gobierno no tiene la ayuda de los precios internacionales. Los precios internacionales en general se van retractando y bueno, eso repercute acá adentro. El tipo de cambio también está un poco anclado, ha subido en estos días por una cuestión de estacionalidad. Y bueno, todo eso nos pega porque el año pasado, tomando como ejemplo la soja, en el mes de agosto había llegado a 4.500 pesos, después este año bajó a 3.700, bueno, ahora está subiendo, está arriba de los 4.000 de vuelta, pero bueno, todo eso cuesta y los productores, ante la nueva siembra que han tenido que realizar, todo eso lo van tomando y ve que se va perdiendo la rentabilidad, sobre todo en campo arrendado. ¿Qué pasa así con el sector lechero y carne? El sector lechero sigue remando porque los valores que se cobran hoy en día, si uno los mira con los que se cobraban en esta época del año pasado, han tenido un aumento, pero mucho menor al que tienen los productos que se utilizan, ya sea gasoil, el tema correas, lubricantes, el tema de hacer labores, si uno no tiene maquinaria propia y las contrata, así que bueno, estamos abajo del costo en eso. Ahora, ¿el sector tenía expectativas con este gobierno? ¿Se cumplen, no se cumplen, se mantienen? ¿Cómo están viviendo todo esto? Bueno, el gobierno hasta ahora ha cumplido menos el asunto de las bajas de retenciones a la soja, que bueno, las había reprogramado para el año que viene, esperemos que eso se pueda mantener, pero después todo lo demás, lo que es la baja de precios, lo que es el factor climático, el gobierno en eso no puede hacer nada. Sí, a veces nosotros peleamos, por ejemplo, con la gobernadora, con señora María Eugenia Vidal, porque todos los pedidos de emergencia a veces no son firmados con la premura que se necesita. Si demoran, han demorado mucho. Claro, entonces el productor no puede contar con las herramientas rápido. Gracias por ver el video.